Acaríciame señor con tus manos de artista y sonarán armoniosas las cuerdas de mi vida Susurra tu llamada, resuenan mis oídos, mi corazón ardiente responde con amor Me invitas a seguirte, me ofreces un proyecto, hacer del evangelio mi gozo y mi pasión Las renas en el alma, da fuego al corazón, libran melodías de alegría y canción Las renas en el alma, da fuego al corazón, con María cantamos el maravilloso amor Gracias 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 Las penas en el alma da fuego al corazón, con la alegría cantamos el maravilloso amor. Las penas en el alma da fuego al corazón, vibran melodías de alegría en canción. Las penas en el alma da fuego al corazón, con la alegría cantamos el maravilloso amor. ¡Gracias, Madribón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!